Ahora lo voy a modificar para que esté bien, ¿vale? Lo voy a guardar como, con otro nombre, mayor o menor, corregido. El 4 es que 6 cuartos de eso, ¿vale? Para luego yo subirlo. Y entonces le digo, si X es mayor que Y, ¿vale? Ahora, si no, si X es igual a Y, y si se pone con dos signos de igual, es igual que Y. Y si no, es menor. Yo escribiría esto. Yo escribiría eso. Donde he hecho modificaciones, ¿vale? Se supone que tú ya, conforme aprendes, hay partes que no te tienes que memorizar. Yo, vamos, yo, yo cuando me estudio algo de memoria, cuando me memorizo algo ya, bueno, yo es que era muy obsesivo, yo era, yo tengo un TOC, que hasta es un obsesivo compulsivo. Entonces yo lo tenía que repasar desde el principio. Me aprendí otra parte y me lo repasaba desde el principio. La policía. La policía. Las tres leyes. Las tres leyes. Gracias.